El Consejo Nacional de Vialidad avanza en el mejoramiento de la Interamericana Sur, específicamente desde Piedra Alta hacia la S de Pérez Celedón. Las obras en este tramo consisten en un perfilado a la superficie existente, para luego colocar una recapa a través de la activa pavimento bituminoso en caliente. Esta nueva capa asfáltica mejorará del Índice de Regularidad Internacional, que es básicamente una superficie más lisa, debido a que hay tramos que presentan abultamientos. Recordemos que las carreteras de asfalto son flexibles, compactadas, debidamente para funcionar, pero que con el paso del tiempo y el desgaste, normal producto del uso de vehículos pesados, así como el efecto del agua, se presentan ondulaciones que afectan la fluida y cómoda conducción. Conave inició estas obras desde hace más de un mes, y se espera que concluyan en las próximas semanas si el clima así lo permite. Es por ello que se trabaja además en horario diurno, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, aprovechando la disminución de lluvias y la iluminación natural, ya que no todo el tramo cuenta con alumbrado público para trabajar por las noches. Por la importancia, la Ruta Nacional 12 trabaja con paso regulado, con señalización de seguridad para ordenar el paso de vehículos en ambos sentidos. La inversión en estas labores es de 550 millones de colones y beneficia a las comunidades de San Isidro del General Piedra Alta, la Hortensia y demás usuarios de la Interamericana Sur. La Gerencia, Conservación de Vías y Puentes del Conavi, encargado de las obras, agradecen a los usuarios por respetar la señalización y mantener bajas velocidades al circular por el sitio, mientras mejoran la condición del servicio de la ruta.